De mañana Camacho, chancleta, samurái Lo que es un intolerante Un intolerante Bueno, señores A Carolina vamos a escucharla porque Julio bajó muy duro Es difícil de digerir Como también es difícil de digerir Y lo comentaba cuando nos hablábamos en principio Y veamos las declaraciones De Temisto Clesmontá como presidente Del comité político del PLD Y en ese sentido Quiero referirme Y escuchar la opinión de ustedes y los amigos televidentes Que nos escriban por Whatsapp Sobre lo que Viene o lo que le depara en el futuro A mediano plazo al PLD Con miras a las elecciones del 2020 Tenemos un PLD ciertamente Debilitado Me parece Que quienes Hacían algunas afirmaciones Que denigraban la imagen del expresidente Fernández En lo que tiene que ver con la fuerza O el liderazgo que tenía dentro de ese partido Y a nivel nacional si se quiere Y quedó demostrado En las primarias pasadas Ahora vemos la cantidad de diputados La cantidad de directores O los encargados de base De los comités De los diferentes pueblos Y toda la gente que se ha ido De ese partido político Me imagino que la tensión Y lo que tiene el presidente Medina Ahora en las manos Es mucho que trabajar O sea, tiene mucho que hacer Para poder lograr Que el PLD Con miras a las elecciones Del 2020 No vaya en picada Como va hasta el momento